Hoy día cocinamos un rico durazno de temporada con miel de palma y helado de coco, no se lo pierdan, miren. Vamos a juntar todos los ingredientes y en especial la estrella que será la miel de palma. Miren estos duraznos planitos, se llaman duraznos donut, los descarrocé ahí completamente y los voy a llevar a una cacerola. Pero antes de eso ponemos un papel para cocinar que es mi regalón, ustedes lo saben, bien ajustado a todos los duraznos ahí que no se muevan y ponen vino blanco o espumante. La miel de palma es la estrella, pongan ahí cantidad y el toque cítrico vendrá de la mano del limón. Lo llevan al horno, ahí al grill bien caliente, lo duran un poco que no queden sobrecocidos. Cuando estén tibios los ponen en una copa bonita, miren como la que tengo yo aquí y lo pueden acompañar con cualquier helado. Yo tenía helado de plátano que queda muy muy rico y me gusta acompañarlos con estos barquillos o podrían poner un barquillo volteado. Se van a lucir con esta preparación con fruta de temporada. Gracias.